Desde la capital mundial de la cumbia Ciudad Obregón para el mundo Cumbia Mero Baila eso Ahora que traigo un ritmo diferente Y que baila mi gente allá por mi región Esa grosura se quiebra en la cintura Y su ritmo caliente te llena el corazón Suena potente el ritmo como ves Compacto y somos diez que echamos corazón Sientes candela y si no te desesperas Bailas la noche entera y verás salir el sol No es una broma ni un cuento Lo que digo es muy cierto y sincero El ritmo y diez instrumentos Percusión, fruta y viento y tesoro Traigo esta bomba cargada de alegría Ritmo explosivo, caliente y cumbiambero Este es tu ritmo ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Acho! Suena potente el ritmo como ves Compacto y somos diez que echamos corazón Sientes candela y si no te desesperas Bailas la noche entera y verás salir el sol No es una broma ni un cuento Lo que digo es muy cierto y sincero El ritmo y no es una broma ni un cuento El ritmo y diez instrumentos Percusión, fruta y viento y tesoro Traigo esta bomba cargada de alegría Ritmo explosivo, caliente y cumbiambero Ritmo explosivo, caliente y cumbiambero Se va ¡Yé Temple! ¡Wuh! ¡Yuhuu! ¡Gracias!